Muy buenas tardes señora, ¿cómo se llama? Buenas tardes, Graciela Montes Flores. ¿Usted es originaria de aquí de San Cristóbal? Sí. ¿Toda la vida? Sí. ¿Puede compartir alguna historia de algún personaje que haya conocido? Un negro de Luján. ¿A qué se dedicaba? Pues a su ganado y a sembrar y pues era rico él. ¿Era una persona rica, una sembrada? Era rico, hacendado él, sí. ¿Tenía ganado en propiedad? Sí, tenía el que vivir, ¿verdad? En su, desde que aquel tiempo. Su casa, pues ahí la dejó sola. O sea, que la vendió, pues ahí. ¿Hemos visto algunas ruinas que hay aquí en la comunidad? Como una escuela vieja. ¿Tiene algún recuerdo? Sí, pues ahí hubo escuelas, ya en su escuela. ¿Hace cuántos años funcionaba? No, pues ya tiene mucho, ¿verdad, Chilo? Ya tiene mucho, ya lo más que se cayó, pues ya quedó sola. Se cayó. ¿Habes ser uno de los edificios más viejos? Sí. Sí, esa escuela ya tiene mucho. No más que han querido comprar el terrenillo ese, pero que no se vende porque, pues que no está así para venderse. Y eso es lo que he visto yo lo más. ¿De qué actividades se caracteriza San Cristóbal? ¿Cómo de qué? ¿En el comercio? ¿Qué es lo que venden? ¿O a qué se dedican? No, aquí no se vende nada. ¿Se dedican? En trabajar en las, esta que está aquí en la fábrica que está aquí por la carretera. Ahí es donde trabajan en la TAPCHI. Sí. Y no, aquí no hay trabajo de nada ahorita. No, no más hay en esa. ¿Conoce, por ejemplo, la quesería? La que está aquí allá abajito, ahí está, ahí está una, sí. Yo le trateo como unos cinco o seis años por ahí. No tiene mucho que la, se pusieron ahí. ¿Y qué tal? ¿Sí consume de sus quesos? Pues yo creo sí, porque si no les, no vendieran, pues ya no la, ya no la consumían, ¿verdad? Pero sí la siguen consumiendo porque yo creo que sí venden. ¿Usted no las ha probado? No, yo no he ido allí. Pues no, yo aquí, ve aquí, aquí están cerca las tiendas, yo aquí compro en las tiendas. O sea, a lo mejor de las tiendas las traen, por ejemplo. Pues yo creo sí, los venden ahí también, pues es la misma. También de nada, de andar a la tienda. ¿No cosechan nada? Pues ahorita ya no, porque hay mucho tiempo que ya no llueve. Y pues ya no se siembra ni se levanta nada de cosecha. Ni frijol, ni maíz, ni nada. Y ahorita ya nada más compro uno todo, el maíz y el frijol, porque pues ya no quiere llover. Y así es. ¿Y los jóvenes cuando crecen, salen de la escuela, en qué trabajan? Pues en el campo. En el campo trabajan ahí en los chiles, cortando chile y apartando. Eso es lo que hacen ellos. ¿También de aquí emigran a Estados Unidos? Sí, también se van para el otro lado. Sí, andan ahorita, se van muchos, andan muchos en el otro lado también. ¿Usted tiene familiares allá? Sí, tengo sobrinos. ¿Y se van y ya no vuelven? No, sí vienen, sí vienen ellos. Van y vienen. ¿Le traen un regalito de perdido? No, pues que me han de traer, no me traen nada. No, nomás me visitan, pero no traen nada. ¿No les dice de perdido? Pues aunque les diga, uno dirá, pues viejilla loca, pues que le trae, ¿verdad? No, no me trae nada. Entonces, ¿cuántos años tiene viviendo aquí? Pues tengo aquí 14 años. ¿O sea, en San Cristóbal? Sí, en San Cristóbal. No, ya tengo desde que nací. Sí, claro. Sí. ¿Pero vivía en otro? Sí, vivía más para arriba, pero luego me vine para acá. Ok. ¿Y cómo podría describir usted a San Cristóbal? ¿Cómo de qué? Describirlo. ¿San Cristóbal es un lugar? Sí. ¿Es un lugar como es? Pues ya ve que está re tefellito, mire. Las carreteras, tenemos las carreteras muy feas, pero puede ser el lugar donde siempre hemos vivido. ¿Es como pacífico, tranquilo, para venir a descansar? Pues sí, está pacífico. Por supuesto, en la noche está muy solo, pero sí está pacífico. Sí, está bien, más o menos. ¿Algo que considere que le hace falta a San Cristóbal? Pues todo, mire, todo le falta. Yo quisiera la carretera de aquí que me la quieren, pero pues no me la echan. Han venido los candidatos y sí, sí, vamos a venir a ponerse, ¿cuál? No han venido nunca. Por eso, pues digo, te pedo cuando llueve que se hace bien feo aquí. Queda bien feo. Y espinas y todo que acarrea el agua. Cuando llueve, pues cuando no llueve está limpio, ¿verdad? Pero cuando llueve, sí. Pero sí está feo la calle. Entonces, se diría que le hace falta eso. Sí. Aunque sea el pedacito de aquí, mire, pues. Y allí, de perder, de allí para acá, porque allí hay adoquín, allí pusieron adoquines. Porque estaba muy feo también allí. Muy bien. Bueno, pues, le agradecemos la participación, por compartirnos un poco de su vida. De lo de atrás. Ándele, pues, sí. Sí. Es de lo demás antes de la antigüedad, ¿verdad? Sí, así es. Muchas gracias. Ándele. 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 Ándele.